Buenos días, ahora nos encontramos en lo que es lo de Calchada Madero y Soriana, en el municipio de Oaxaca de Juárez, donde varias organizaciones el Día del Trabajo iniciaron una marcha pacífica para demostrar lo que es el evento del Día del Trabajo. Hay varias organizaciones, la CENTE, CIPSEO, demasiadas organizaciones también pidiendo que se respete el Día del Trabajo, así como van marchando pacíficamente. Iniciaron desde lo que es el Parque Marquesado y pues con culminación hasta el Zócalo Capitalino. Así es como se vive ahorita lo que es esta marcha, para que tomen sus precauciones y vayan tomando otras rutas. Pues iniciaron desde lo que es la mañana, desde las 7 de la mañana empezaron a estar concentrados hasta ahorita, pues así va su marcha. En total calma y menos tiempo de forma a nuestras presentaciones. Son aproximadamente entre 800 y 900 personas que vienen marchando, vienen haciendo una marcha pacífica. Con varias organizaciones, como les comento, seguiremos transmitiendo para ver hasta llegarán al Zócalo. Comentan, que lloran al Zócalo capitalino. ¡Esta marcha no es de fiesta! ¡Es de lucha y de protesta! ¡Viten compañeros! ¡Se sube, se baja! ¡Jabriel, suelta baja! ¡Se sube, se baja! Ahora siguen avanzando con su marcha, para ver hasta dónde llegan. Nosotros seguiremos transmitiendo hasta que llegan al Zócalo capitalino. Varias personas, varios sindicatos. Va a tardar un ratito en que se muevan de aquí. Por el momento, salieron de lo que es el Parque Esmarquesado, por donde está la Clínica 38. Se dirigen hacia lo que es Avenida Morelos y Independencia. Para ustedes, Informativo Oaxaca.